Música 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 Cabriel Música Ayuda Mi dime a ver Este party está empezando Nada más falta usted No tengo mis tragos en mano Dime que lo que Oh nada más falta usted Dime que lo que Día de la playa Y arena La vamos a pasar muy bien Día de la playa Y arena La vamos a pasar muy bien Hoy salimos de playa La música activa Y una mami que sea negativa Viviendo por allá los boques Con una presidente bien fría Si pregunta dile que me vieron montado En la nave bajando en Santiago Si llegamos pide lo que quiera Yo cubro la cuenta que aquí controlamo Con esa boquita chulita Vámonos pa boca chica Esa figura Esa figura me mata con su traje baño en Puerto Plata Playa 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 Y arena Y arena Y arena Y la vamos a pasar muy bien Playa Y arena Porque el agua Y arena Y arena Y arena Oh, 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 oh